Música Es un mes que nuevamente será escenario para el reclamo de los trabajadores en un contexto nacional que no favorece las condiciones laborables entonces estamos hablando de este tema en compañía de Eduardo Tello Secretario General de los Trabajadores No Docentes de nuestra universidad Bienvenido No, gracias a ustedes por invitarme Bueno Eduardo, estamos previo en esta entrevista a lo que será el reclamo de los trabajadores a nivel nacional que se verá en un contexto también el 29 de mayo una fecha muy significativa porque el cordobazo tenemos mucho para hablar pero en primer lugar, ¿cuál es el reclamo? ¿por qué se movilizan? Bueno, yo creo que hoy fundamentalmente el reclamo dejando de lado situaciones particulares que viva cada sector del movimiento obrero en contra de la política económica que lleva adelante el gobierno nacional es una política económica que si uno hiciera comparaciones por lo menos yo podría decir sin ningún tipo de duda que una política económica similar o agravada a la que llevó adelante el menemismo en los años 90 o la que llevó adelante la dictadura militar es una política económica que tiene un profundo desprecio por los sectores populares una política económica que a uno le hace dudar si se debe a una incapacidad en el manejo de la cosa pública si se debe al dogmatismo en donde aplican todas recetas neoliberales que no han dado soluciones a ningún país del mundo o directamente porque en vez de un plan de gobierno tenían un plan de negocios aunque por ahí si uno profundice el análisis es muy probable que sea un combo de las tres cosas juntas porque digo, las únicas decisiones que toma el gobierno o que ha tomado es para favorecer a determinados grupos de poder económico concentrado porque ni siquiera al poder económico íntegro que hay en el país los ha favorecido yo digo, hoy uno de los reclamos más importantes que es sobre la política económica está radicado en la unión industrial está radicado en aquellas agrupaciones empresarias que contienen a la pequeña y mediana industria y escarbando un poco en datos económicos que son públicos y uno se da cuenta que salvo las energéticas las concesionarias de servicios públicos y los bancos no hay otro sector que se vea beneficiado por alguna medida del gobierno entonces realmente esta situación yo creo que nos lleva a tomar en cuenta las medidas de acción directa en donde obviamente con un paro no hacemos nada pero digo, acá lo que se ha pedido grito a la cúpula de la CGT ha sido que se ponga en marcha un plan de lucha bien, nosotros somos uno de los gremios los trabajadores no docentes que hemos empezado el 30 de abril con el paro convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional hoy lo continuamos con el paro de la CGT y yo entiendo que hay que continuarlo porque estos últimos seis meses que tiene Macri digo, con la esperanza de que en diciembre se vaya o pensando que tiene que revalidar el mismo su mandato pueden ser, digo, desastrosos porque este desmanejo económico que no está sumiendo en niveles de pobreza alarmante en situaciones de exclusión social alarmante donde se destroza la educación pública la salud pública la ciencia y la técnica cuando se mezcla con todos estos ruidos políticos que hoy hay dando vuelta que lo único que hacen es seguir debilitando al gobierno pongo como ejemplo este famoso plan de los 10 puntos que buscó consensuar con la oposición que lo que buscaba era un aval para que la oposición le firme vamos a seguir haciendo lo que vos ya estás haciendo es una muestra de debilidad a seis meses de irse buscar eso que no tendría que haber buscado a principios su mandato o estos tejes y manijes que hay con que si Macri va a ser candidato o no va a ser candidato el hecho de que estemos en un año electoral que estamos palpitando lo que van a ser las elecciones de octubre ayuda a visibilizar más aún el reclamo de los trabajadores o bien va en contra digamos no favorece el hecho de que las negociaciones resulten favorables yo creo y en esto digo voy a dar una opinión personal como ya la di en diciembre cuando hablábamos de la elección universitaria yo creo que hoy los sectores más postergados los sectores más castigados por este plan de gobierno han empezado a tener una esperanza que erradiquen la fórmula entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner digo me parece que eso puede ser un bálsamo sobre un malestar social que si no estuviera habiendo esa esperanza esa posibilidad de revertir una situación con su voto a partir de las PASOS que ya van a indicar que va a ser la gran encuesta nacional yo creo que estaríamos viviendo situaciones sociales de una conflictividad que nos llevaría años que creíamos ya olvidado digo la forma en que se va la alianza en el año 2001 con 38 muertos con toda la gente en la calle con los bancos cerrados con el corralito la forma en que se fue el FONSIN con una hiperinflación galopante adelantando la entrega del mandato o la escapatoria que tuvo la dictadura cuando ya la presión social era muy grande que se mete en ese disparate que le costó la vida a tantos jóvenes argentinos en el tema de Malvinas yo creo que esa luz de esperanza que se ha abierto ahora en donde a través de un proceso electoral se pueden cambiar las cosas digo se va a convertir en un bálsamo lo que no puede significar es que el movimiento obrero pierda su voluntad de lucha que es una forma de visibilizar lo mal que se están no solo aquellos que somos trabajadores y activos digo la situación que están viviendo todos los que tenemos ingresos fijos los jubilados los sectores de la UAH digo pequeños y medianos comerciantes que han visto caer sus ventas por el desastre económico que se ha producido en los bolsillos de quienes tenemos somos partícipes del consumo popular me parece que hay que seguir demostrando que este problema hay que solucionarlo y que sea quizás también como un preaviso a quienes puedan estar en condiciones de asumir el gobierno en diciembre porque a mi jamás me van a escuchar decir que el problema es Macri Macri es una figura que pone el rostro y para llevar adelante un plan que es neoliberal yo creo que el problema es el neoliberalismo aplicado a las políticas de un país como el nuestro en donde históricamente lo único que han conseguido es llevarnos al desastre económico entonces digo ojo le digo a mis compañeros el problema no es Macri el problema es el neoliberalismo porque detrás de Macri hay varios Macris que con otra camiseta están tratando de llegar al gobierno para aplicar las mismas recetas de Macri y en este reclamo ¿cómo está la relación entre las confederaciones de trabajo? yo creo que hay un hecho muy positivo que es que este grupo que se define como el frente sindical para el modelo nacional y que las dos agrupaciones más importantes de la CTA junto con organizaciones que representan al trabajador informal de la economía popular y demás hayan podido coincidir en una serie de medidas de fuerza o de planes de acción concreta están también junto con las medidas de fuerza auspiciando ollas populares sobre todo en el conurbano del Gran Buenos Aires donde la miseria es insostenible y me parece que eso es una cuestión muy importante porque si uno mira para atrás la CTA cuando crece se había convertido casi en el enemigo de quienes estábamos en la CGT luego la CTA tuvo un proceso de divisiones que también separaban las dos fracciones en veredas opuestas bueno todo esto ha servido para que esos gremios se vayan juntando queda este sector que hoy se ha adueñado de la sigla de la CGT que está compuesto fundamentalmente por aquellos sectores que en el mundo sindical llamamos los gordos o los independientes y que no casualmente haciendo nombres de gremios de dirigentes Gerardo Martínez Armando Cavalieri gremios como UPCN no casualmente son los mismos gremios que conducían la CGT en los 90 y permitieron también el desastre económico del venemismo yo creo que hoy el movimiento obrero para protestar cuando haya que protestar y también para acompañar a un proyecto de país que respete lo nacional y lo popular tiene que estar unido pero la unidad no tiene que ser circunstancial tiene que ser una unidad para acompañar un proyecto político y con dirigentes que sean consecuentes con ese proyecto político y con los intereses de los trabajadores Eduardo no es casualidad que se haya elegido el 29 de mayo para hacer esta gran movilización de los trabajadores estamos hablando del contexto del aniversario del cordobazo le hago la misma pregunta que le hago a todos los referentes sindicales ¿quedan ideales de aquella época? ¿de aquel 29 de mayo? y yo creo que hay sectores políticos sindicales y sociales que tienen esa llama digo a ver todo lo que ocurrió en aquella época incluyendo parte de los años 70 y más allá que se la ha demonizado más allá de que hay que reconocerlo había una violencia política imposible de sostener yo creo que se buscaban objetivos que no se pueden haber perdido por lo menos yo creo que algunos de nosotros no lo hemos perdido yo por ejemplo una de las cosas que siempre le digo a los compañeros miren la solución para los trabajadores no llegue en una mesa paritaria la solución para los trabajadores ese objetivo de justicia social que tenemos los trabajadores que nos definimos fundamentalmente como peronista desde hace 70 años se consiguen también esas decisiones políticas y fíjense que el Cordoba es una de las cosas que deja como una clase obrera comprometida no solo con su situación económica de sector sino también con el destino del país y demás está sintetizada con la frase del ministro de economía de Honganía en aquel entonces una vez concluido el Cordobazo yo no me acuerdo el nombre de este señor le decía a la prensa a nosotros nos hicieron el Cordobazo los trabajadores mejores pagos de Latinoamérica que eran fundamentalmente los trabajadores digo el germen de esa de esa protesta social fueron por los trabajadores de la industria automotriz que en ese momento era una industria que funcionaba acá en Córdoba fundamentalmente con todo el viento a favor y sin embargo ahí esos trabajadores nos pusieron esa enseñanza el problema no es si me estoy salvando yo o solamente un problema económico el problema es la situación política que vive el país en ese momento no nos olvidemos represión indiscriminada los avances que habíamos tenido contra la educación pública a partir de la noche de los bastones largo la proscripción del peronismo que hacía 14 años que no se podía expresar políticamente bueno era una situación que estos compañeros podrían haberle dejado pasar total ellos estaban bien sin embargo fueron el inicio luego se fueron sumando otros grupos sindicales se fueron sumando los estudiantes y juntos en ese momento hicieron ese hecho histórico esa patriada histórica que se convirtió en el cordobazo cuando en algún momento el poder político había perdido el control de la ciudad de Córdoba y qué repercusiones puede llegar a tener qué consecuencias la movilización que se va a vivir en Buenos Aires bueno ahí tenemos en Buenos Aires hay sectores que están programando una movilización y la cúpula de la sequeta sigue insistiendo que para que nos quedemos todos en casa yo creo de cualquier forma las movilizaciones de los trabajadores no hay que tenerle miedo yo creo que cada vez que en una movilización de los trabajadores ha habido disturbios y demás porque nos han infiltrado tipos de los servicios para llevar adelante eso y yo creo que es importante es importante movilizarse porque el paro que te manda a tu casa lo único que hace es que vos sigas viendo la realidad a través de la pantalla de televisión con todo lo que está significando es que la pantalla de televisión nos esté educando políticamente en cambio estar movilizados no solo pone en contacto a los trabajadores no solo visibiliza profundamente ese descontento sino que también sirve fundamentalmente para generar más unidad de la que hoy tenemos una unidad fundamentalmente de las bases y que nos vaya preparando para tener esa gran unidad nacional para enfrentar los problemas que nos va a dejar este gobierno a nivel país muchas gracias por venir Eduardo no, gracias a ustedes de esta manera junto a Eduardo Tello secretario general de Aturk hablamos en la previa de lo que será la gran movilización de los trabajadores este 29 de mayo vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias a través de las